El primer carnaval organizado por una junta se remonta al año de 1899, cuando los habitantes de los barrios Arriba y Abajo, al son de tambores, gaitas y flautas de millo, organizaron las cumbiambas. Hoy, después de muchos años, la tradición sobrevive y las comparsas y cumbiambas toman los nombres de sus lugares de origen. Otro de los aspectos que contribuye al realce de las fiestas de la Adenosa es el desfile de carrozas, en las que van las reinas que toman parte en este evento, donde el colorido, el esplendor y la alegría incontenible de un pueblo se patenteza en las calles de su ciudad. De allí, que los diversos ritmos folclóricos de la costa atlántica tengan en el carnaval de Barranquilla un sitio clave para desenvolverse y exhibirse con todo. Que es un desfile de la más auténtica atracción popular. Durante algo más de cuatro horas y efectuando un recorrido similar al de la batalla de flores, las diversas danzas que representan la vida casera del pueblo, las costumbres de los animales y episodios cotidianos pasan ante la vista de los miles y miles de barranquilleros que se sienten totalmente identificados con las diferentes comparsas y representaciones de los hechos que afectan directamente. Esta gran parada es algo más que un simple desfile. Es en realidad el momento en el cual un pueblo expresa toda su riqueza cultural, al mismo tiempo que caricaturiza de una forma divertida los problemas que le apañen directamente. Damos el cambio a Jorge Barón al templete del carnaval. Mambaco es el baile y las mundacas son los tambores. Ellas decían la bruja, decían mambaco, mambaco, mambaco. Y la una le decía a la otra, mira Romana Paz, ya es de día, decía Romana. ¿Qué día ni qué día? Mi compadre Martín Gorra, castigo a los tamboreros y dale mundaca, que yo contigo que quiero. Martín Gorra es tamborero y la mundaca es tamborero. La batalla de flores es uno de los eventos centrales del carnaval barranquillero. Con este acto se marca el comienzo de cuatro días de festejos y celebraciones ininterrugidas. Se trata de una fiesta donde el pueblo goza y se divierte al compás de las cumbias y mapalés, ritmos autóctonos de esta región colombiana. Indudablemente que uno de los detalles que más atracción ejerce sobre los visitantes es la realización de bailes en plena calle. Sin embargo, antes de la celebración de la batalla de flores, hay un acto durante el cual se anuncia por medio de un edicto el inicio de una de las fiestas más auténticas de Colombia. Se trata de la lectura del bando, la cual se realiza a mediados de enero y desde ese instante el pueblo corrambero, la gente barranquillera, se prepara a todo vapor para vivir y disfrutar su carnaval. En el festejo de la capital del Atlántico es notoria la influencia de tres razas, la indígena, la africana y la española. En cada baile, en cada danza, se notan los rasgos que permiten ubicar su procedencia. De esta manera, las calles y avenidas se convierten en verdaderos escenarios al aire libre. Y es precisamente en el templete del carnaval del Paseo Bolívar, allí donde se ubica la unidad móvil con Jorge Barón, desde donde vivirán, amables televidentes, la alegría y el colorido con las agrupaciones musicales que hacen gozar y bailar a barranquilla en estos carnavales 1984. Sí, en carnaval todo vale, y cualquier demostración de alegría o de fulgorio por exagerada que parezca, tiene perfecta cabida en estas tradicionales celebraciones al dios Momo, que se inician el sábado y culminan el martes con el entierro de José Lito Carnaval, un muñeco de trapo que simboliza la muerte de una fiesta que al cabo de 365 días regresará al compás de la música de las cumbiambas, las máscaras y disfraces de confección casera, que es el aporte y la participación espontánea de una ciudad que por 96 horas se olvidó de la rutina y de lo tradicional para vestirse con el más alegre y llamativo de desastrarles. Esta es el bordante que los nacimientos de la cura del carnaval de los cuatro días ininterrumpidos, menos como fondo, una de las cumbiambas más famosas del carnaval, cipote vaina. Esta es la mascota. ¿Haces todo el recorrido, mi amor? ¿No te cansas? No. ¿Cuántos años tienes? Cinco. En estas fiestas no solamente los adultos toman parte de ellas, también las nuevas generaciones contribuyen con su aporte de alegría y colgorio. Y es así como hombres y mujeres de todas las edades preparan su disfraz y atuendos con gran anticipación en los adornos de los trajes de carnaval y en los estribillos y letanías repetidas en coro por las danzas y comparsas, es notoria la herencia de culturas ancestrales que se resume en 96 horas de auténtica expresión folclórica, que es un desfile de la más auténtica atracción popular. Durante algo más de cuatro horas y efectuando un recorrido similar al de la batalla de flores, las diversas danzas que representan la vida casera del pueblo, las costumbres de los animales y episodios cotidianos, pasan ante la vista de los miles y miles de barranquilleros que se sienten totalmente identificados con las diferentes comparsas y representaciones de los hechos que afectan directamente. Esta gran parada es algo más que un simple desfile, es en realidad el momento en el cual un pueblo expresa toda su riqueza cultural al mismo tiempo que caricaturiza de una forma divertida los problemas que le apañen directamente. Desde la iniciación de las fiestas de carnaval se ha venido efectuando el desfile de comparsas y danzas, los cuales a través del tiempo han echado raíces hasta convertirse en elementos tradicionales de unas celebraciones que se convierten en medio para manifestar los sentimientos de una raza. Otra de las comparsas que tienen un profundo significado es la del torito y es así como a través del baile y la fiesta tienen lugar manifestaciones religiosas y creencias que emergen desde los propios orígenes de las celebraciones al Dios Món.